¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega del programa de Robert. Hoy nos desplazamos y nos ubicamos en las instalaciones de Down Jerez Aspanido. Hablamos sobre la campaña solidaria La Peseta, precisamente solidaria, en la que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Pero también visitamos las bodegas González Vías. Hablamos de Otoño en la Bodega, una iniciativa que ofrece al visitante toda la oferta tanto cultural como enoturística de la ciudad de Jerez. Todo esto y mucho más hoy en el programa de Robert. Bien amigos, pues en esta ocasión este programa, el programa de Robert, Robert, se ha venido hasta la calle Zaragoza número 9. Como pueden comprobar, nos encontramos en las instalaciones de Down Jerez Aspanido y además hoy por un motivo muy especial, un motivo solidario. Y es que la semana pasada se comenzó con esta campaña denominada como Pesetas Solidarias, que va a estar funcionando hasta el próximo 15 de diciembre. Con nosotros está en estos momentos Esperanza Gómez, que es directora de Aspanido Jerez. Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, que me alegro mucho, no solo de visitar vuestras instalaciones, que yo vine. Fíjate, la última vez, hace 25 años. Madre mía, ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba, porque vais a cumplir dentro de muy poco tiempo los 30. Sí. ¿30 años ya te has parido aquí en Jerez? En febrero cumpliremos los 30 años, si Dios quiere. 30 años, fíjate, pues ahora, bueno, yo estoy encantado de visitaros, por supuesto, porque ustedes recordarán que en el programa de Robert, en Plató, hemos llevado a cabo con los chicos y las chicas de Aspanido auténticos debates y tertulias. O sea, esperemos que algún día se pueda retomar, porque la verdad es que, recuérdanos, y valga la redundancia de Esperanza, ¿cómo vivieron estos chicos y estas chicas esa experiencia en televisión? Hombre, pues ellos, genial, con muchísima ilusión. Además, era un proyecto que les encantaba. Bueno, pues todo el tema de las cámaras, de salir, de conocer gente, de... De sentirse protagonistas. Ha sido... fue una experiencia muy buena. De hecho, es un proyecto que no tenemos, digamos, abandonado ni terminado, sino que está en proceso. Pero sí que es verdad que, bueno, hemos tenido que adaptarnos y que reestructurar un poco el trabajo. Y, bueno, sí que hicimos durante todo el confinamiento, hicimos algunas cositas, pero todo online, cada uno en su casa, como las circunstancias permitían, ¿no? Y, bueno, pues ellos han seguido el mismo ritmo de ilusión y les gusta mucho, y un trabajo que está ahí, y continuamos haciendo, pero, bueno, de otra manera. Claro que sí. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias y no pasa absolutamente nada. Vamos a hacer ahora, yo sé que es difícil, Esperanza, resumir estos 30 años en tres minutos, ¿no? Pero vamos a hacer un poco de breve historia, memoria, de lo que han sido estos 30 años de aspanido aquí en Jerez de la Frontera, que la evolución, cuanto menos, ha sido brutal, ¿no? Hombre, yo... a ver, yo hace 30 años no estaba, ¿eh? No, 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 partamos de esa base. Yo hace 25, sí estaba. Bueno, a ver, yo llevo, digamos, un poco más al frente de aspanido, pues llevo 10 años y, digamos, los últimos 5 o 6 años más al frente, ¿no? Con un poco más responsabilidad, más, digamos, directamente implicada en todo el trabajo. Y, bueno, sí que la verdad es que estamos contentos porque la evolución ha sido positiva. El trabajo que se está haciendo es un buen trabajo, con un equipo de profesionales muy implicados, muy identificados con la forma de trabajo y la filosofía de la entidad. hemos crecido a nivel de, pues, de familias atendidas, de usuarios, de recursos, de entidades colaboradoras y de personas colaboradoras. O sea, que, en definitiva, la evolución y el balance es positivo, aún habiendo tocado tiempos difíciles. Muy difíciles, exactamente. Salvamos la crisis del 2010, ¿no? Que ya eso es mucho. Con muchas dificultades. Con muchas dificultades. Sí, sí. Y, bueno, y ahora, pues, me temo que nos toca otra vez sacar pecho y seguir adelante. Pero, bueno, creo que... Bueno, yo creo que en los tiempos que corren, todos, cada vez que nos despertamos por la mañana, nos dirigimos a una lucha diaria, Esperanza, y vamos con la armadura de guerra. Todos. Pero para salir, si es posible, airoso, que de eso se trata, ¿no? No podemos bajar la guardia. Eso es. Que es verdad que tenemos mucho trabajo por hacer todavía, que parece que a veces que en el mundo de la discapacidad parece que ya está todo hecho y no es ni por asomo. Queda mucho camino por recorrer. Tanto en el plano laboral, que ese es nuestro talón de Aquiles. Tenemos que trabajar mucho para conseguir cada vez más inserciones, más empleos en empresas, que las empresas cuenten con personas con discapacidad, que hay puestos perfectamente asumibles y que lo pueden hacer perfectamente, ¿no? y bueno, pues hay que hacer un poco de trabajo de inclusión al revés. ¿Cuál es la problemática que se os presenta con un tanto por ciento más elevado? Quiero decir, la educación, los centros educativos, el plano cultural, el empleo. Hombre, el empleo es muy... O sea, el empleo cuesta mucho trabajo. O sea, nosotros la lucha más intensa, digamos, lo tenemos ahí, porque el empleo es por el que tú toda tu vida te preparas, ¿para qué? Para conseguir un trabajo. Un trabajo, simplemente. A través de aprendizaje, han estado como, o sea, muy machacadas, ¿no? En el buen sentido. Como que, yo creo, es duro esta expresión, pero yo creo que es así. Tenemos que ser realistas y darnos, yo creo que diariamente con un golpe de realidad. Exacto. Como que no... Dentro de lo que es la sociedad, no se les ha echado mucho cuenta. Claro, es un trabajo que, desde pequeño, cuando llega una familia, cuando una familia se enfrenta a un hijo con determinadas dificultades, pones toda la carne en el asador, ¿no? Y empiezas con terapia, empiezas a llevarlo a sitio, empiezas a... Todo lo que necesites. Y cuando se va creciendo, hay dos... Se encuentra con dos cosas. O sea, yo me hartaba de trabajar, ¿y ahora qué? El sistema educativo que me ofrece, que me da. Claro, claro. Y, por otro lado, el tema social, y súper importante. Cuando tú... Nosotros no estamos solos en el mundo. Cuando tú no eres capaz... O sea, tú no tienes... No te sientes vinculado a un grupo, no tienes amigos, no tienes gente de un entorno social, porque realmente es a lo que se reduce la vida, al final. A mí da igual. No sabes multiplicar, da igual. Eso nadie te lo va a preguntar. Ahora, y no te vas a sentir mal, porque, afortunadamente, tenemos herramientas. Tú, ¿cuándo te toca pagar... Cuando vas con una reunión, ¿cómo divides? Pues seguro lo que me llamas. Con el móvil, ¿no? Claro, evidentemente. No, de memoria, de memoria, olvídate. Pues ya está. Pero, sin embargo, todo el plano social de sentirse, pues eso, miembro de... Parte de algo es muy importante. Parte, simplemente y llanamente, de la sociedad. Sí. Si es que es así. Yo digo que hoy día, para todas las personas, ya es un problema, por ejemplo, al que estamos haciendo referencias, pues terminar las carreras, los estudios y tal, encontrar un trabajo, para estas personas... Mucho más. Mucho más, claro. Pero yo creo que es cuestión de conciencia también, ¿eh? Claro, por eso digo yo que hay que hacer un trabajo de inclusión al revés. O sea, trabajamos mucho la inclusión desde dentro. Pero está la sociedad preparada para que cuando llega a un sitio y le atienda a una persona sin humedad o con una discapacidad o con... Entonces hay que hacer un trabajo a nivel de la sociedad para aceptar y normalizar, sobre todo, esa es la palabra yo creo. Claro, normalización en todos los sentidos e igualdad. Normalización en igualdad. Porque, a ver, yo siempre hablo de lo que es la teoría y lo que es la práctica. Sí, claro. En la teoría, todo el mundo apoya, si estoy de acuerdo, necesitan su sitio, necesitan una oportunidad, vale. Y ahora yo lanzo un mensaje sobre todo a los empresarios. Eso con lo que todos estamos de acuerdo, que llamamos teoría, llévenlo a la práctica. O sea, porque, a ver, hay muchos empresarios que hacen el comentario de que yo acabo de mencionar. Sí, 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 necesitan normalización, inclusión, igualdad. Pues llévenlo a la práctica. Contraten a estos chicos también y a estas chicas, ¿no? Sí, 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 esa es el, digamos, la meta final, ¿no? Claro, claro, claro. Porque a partir de ahí se construyen muchas cosas y aportan muchas cosas, no es solamente ya el tema económico, sino todo lo que conlleva, pues el tener una responsabilidad, el tener, estar en, o sea, que tu trabajo sea importante, que tengas un objetivo, ¿no? Que tengas una estructura de día a día. Todo eso fue importantísimo. Y ellos, todo este sistema al que estamos haciendo referencia, Esperanza, estos chicos y chicas, ¿son conscientes de ello? Bueno, hay que, algunos más. Quiero decir, claro, quiero decir, ellos, porque yo no sé de qué forma vosotros lo educáis, para que ellos un día se enfrenten a la realidad y a lo que es la sociedad, ¿no? Y ellos dicen, oye, pues yo quiero trabajar, a mí me gustaría... Vamos a ser claros también, o sea, igual que no podemos hablar de todos los personas de 30 años son así, o sea, hay diferentes perfiles y diferentes niveles de autonomía y diferentes capacidades. Entonces, el caso, el hecho de englobar a todo el mundo, porque, pues así no me da un... Es que todos son tal... No, porque cada uno luego es un individuo. Claro, 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 con una personalidad, con un perfil... De hecho, nosotros aquí, pues se trabaja, digamos, con ritmos diferentes, en función, pues, de las necesidades y de las capacidades. De cada uno, claro. De cada uno. Entonces, bueno, pues, hay quien es más consciente de su situación, quien tiene, pues, más ambiciones o ve más claro, tiene más definido, pues, lo que quiere hacer o cómo lo quiere hacer y hay quien no, pero como todos en la vida, ¿no? Pero no, ¿qué te voy a decir? Cada uno tiene una personalidad y un perfil, pero como todos en la vida, porque yo recuerdo que yo tenía la oportunidad de hablar en muchas vocaciones, como bien sabéis, con todos ellos, y yo cuando les he dicho, bueno, a vosotros, ¿a qué os gustaría dedicaros? Y ellos me lo han dicho tranquilamente. O sea, que yo eso, o en ese sentido, hay cuestiones que la tienen clara. Sí, sí, sí. Es cuestión un poco de que... Esa normalización por parte de lo que es la sociedad o de todos nosotros, pues, precisamente eso, la normalicemos. Claro, nosotros desde aquí lo que hacemos es un trabajo, pues, de, digamos, de asumir esa responsabilidad, de definir un poco, pues, su posición, si realmente, bueno, pues, si realmente tú quieres ser autónomo, buscar la vida, buscar un trabajo, que sepas que conlleva esta responsabilidad, conlleva... Entonces, todo eso es verdad que hay que hacer un trabajo extra, que a lo mejor, pues, en otra población no hay que hacerlo. Pero es buscar unos apoyos extras y dirigidos donde hacen falta. Simplemente con eso, pues, se puede avanzar y se pueden conseguir muchísimas cosas. ¿De cuántos usuarios, o con cuántos usuarios, o sea, actualmente en la familia? Actualmente somos 74. Bueno, que no es una cantidad de usuarios considerable. Tenemos, o sea, desde adultos hasta pequeños. Y luego también tenemos varias familias de fuera de Jerez, de pueblos de Rota, de San Fernando, de... del Cuervo, de Lebrija, de Sanlúcar, de Chipiona. De Sanlúcar y mi amigo Miguel, hace así con los ojos. Como diciendo, ese soy yo, que luego hablaremos con él también. Ellos, ¿de qué forma han entendido todo esto de la pandemia? ¿Esperanza? No sé si... Porque, claro, te quiero decir, de ellos llevar un ritmo de vida habitual, de todos los días, venir al centro, realizar sus actividades con un horario predeterminado, según acortar todo eso. Pues yo creo que como todo. Hay quien lo ha llevado mejor que otro, hay quien lo ha entendido, otro no. Y luego, la hora de romper todo eso, pues, tanto ha costado asumirlo como después romper. Y volver otra vez a una normalidad, más o menos. Relativa. Sí. Una normalidad relativa. Ellos, cuando han vuelto después del confinamiento, ¿cómo se han mostrado? ¿Varían contentos? ¿Tenían ganas de comenzar? Sí, tenían ganas. Tenían ganas. Prácticamente todos tenían muchas ganas de venir. Y de, pues, de encontrarse, porque, bueno, yo creo que casi como todos, ¿no? Pues sí. El volver a eso, a una rutina y a tu día a día y a encontrar con la gente. Hombre, y además, eso es lo que te iba a decir, Esperanza, de encontrarse con sus compañeros y ver que todos disfrutan de buena salud, que están fantásticos, ¿no? De hecho, ahora mismo, pues, estamos trabajando de una manera un poco diferente, en el sentido de que hemos hecho grupos burbujas, de manera que no coincidan todos, porque son muchos por la mañana aquí, son tres grupos, con entradas y salidas escalonadas, con descansos escalonados. Entonces, es verdad que les falta un poco esa vidilla que les daba a ellos, el descanso, reunirse todos, el cumpleaños de uno, el... El poder reunirse, claro, que en estos momentos no se puede hacer. Eso se ha... están un poquito así que tienen ganas. Pero bueno. Bueno, yo siempre digo, Esperanza, que las circunstancias mandan, nosotros nos tenemos que adaptar, sin lugar a dudas, esperemos que esto, que continuemos haciendo las cosas bien, por favor, sistemas de seguridad, llevarlo a cabo 100% y de la mejor manera posible, para que esto no se alargue demasiado. Esperemos. Y todos podamos disfrutar de la normalidad absoluta, que a mí eso de la nueva normalidad no me gusta absolutamente nada. Bueno, pues, estarán diciendo en casa, y eso de la presencia solidaria, ¿cuándo lo vais a hablar? Pues no se preocupen, pero que vamos a ver con el 30, solo unos minutos. Le pedimos a Esperanza Gómez, que es directora de Español de Jerez. Y nada, va a estar con nosotros otra de las personas pertenecientes al equipo que trabaja por y para esta institución, y que responda al nombre de José Luis Baños. Esperanza, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos en el programa de Robert desde Asparito. Gracias. 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 Pues nos vemos. Recuerden que hoy visitamos las instalaciones de Asparito, Down Jerez de Asparito. Estamos ubicados por el programa de Robert en la calle Zaragoza número 9, y hacíamos referencia anteriormente con Esperanza Gómez, que es la directora de este lugar, a esta campaña solidaria denominada como Pesetas Solidarias. ¿En qué consiste? ¿Cuándo empezó a funcionar y hasta cuándo va a permanecer? Bueno, pues yo hacía referencia a él hace tan solo unos minutos, y es que vamos a hablar a continuación con José Luis Baños, que es responsable de comunicación y eventos de Asparito. José Luis, muy buenas. Muy buenas, Robert, ¿qué tal? Eso digo yo, ¿cómo estáis? Bien, con muchas ganas de presentaros esta nueva campaña de Pesetas Solidarias, y bueno, como siempre pensando en nuevas iniciativas, adaptándonos a los tiempos, y lo importante es siempre caminando hacia adelante y sin parar. Eso es. Tú como responsable de comunicación y eventos, contigo ya hemos hecho reseña brevemente con Esperanza sobre esa experiencia que tuvieron todos los chicos y las chicas de aquí en televisión, en el programa de Robert, que yo creo que al final resultó siendo muy positiva, ¿no, José Luis? Una experiencia muy positiva, yo creo que ellos recuerdan esa experiencia también con muchísimo cariño y esperamos que dentro de unas semanas, meses, podamos retomarlo. No solo por el hecho de salir en televisión, sino también porque ese taller de radio y televisión, de alguna forma, pues, ha mejorado la comunicación de los chavales que pertenecían a ese grupo. La forma de comunicarse a la hora de sociabilizarse con cualquier persona, de ir a una tienda, de cualquier trato con el público, pues, es verdad que ha influido de una forma muy positiva. Entonces, ellos no paran de preguntarnos prácticamente todas las semanas, bueno, ¿cuándo vamos a comenzar a retomar ese taller de radio y televisión? Ahora mismo quizás no sea el mejor momento, pero es verdad que tenemos pendiente hacer algunas cositas con ellos. Perfecto. Y además, al margen de todo lo que estamos comentando, José Luis, ellos como que ya últimamente en el programa de Robert, en el plató, estaban como peces en el agua, ¿eh? Oye, que prácticamente yo no le tenía ni que preguntar, porque ellos desarrollaban el debate y las charlas sin ningún tipo de problema. Totalmente, Robert. O sea, que ellos, también en ese sentido, el sentirse, y valga la redundancia, protagonistas, pues, les mola, como dicen ellos, ¿no? Tú sabes los primeros programas, bueno, que costaba la misma vida que ellos pudieran hablar. Más que todo la vergüenza, te impone el colocarte frente a una cámara. Y luego ya por esos últimos programas, pues, es que ya, como tú dices, con los ojos cerrados prácticamente. Ellos abrían debates, comentaban, hablaban, daban paso a la publicidad. Totalmente. Vamos. Bueno, yo hablaba al principio de las visitas, más que ellos, porque, claro, les costaba un poco hacerse, pues, con el espacio, con el plató, con el equipo del programa, y yo luego hablaba solo para mandarlos a callar. Y ahora, ¿por qué no se alargarse más? Me encantaba porque ahí es donde se vio la evolución de todos ellos, ¿no? Y también comentarte, Robert, que durante el confinamiento, con motivo de la Feria del Caballo 2020, hicimos algunos programas en directo, entrevistando, pues, bueno, a diferentes artistas como Laura Gallego, Antoñito Molina, Joaquín Pareja Obregón. Y hay que decir que, bueno, que para la escasa preparación que tuvieron esos programas debido al confinamiento, no pudieron hacer lo mejor. La soltura, su ambientación, es decir, bestia de flamenca, bestia de... como si fueran para la feria, vamos. Así que, ante todo, esa profesionalidad... Hay que destacarla. Gracias, por supuesto, a este taller de radio y televisión y gracias también a la colaboración siempre de Onda Jerez. Bueno, pues, esperemos, eso es lo que decíamos con Esperanza, que esto vaya mejorando, esto de la pandemia de la COVID-19 y se pueda retomar ese tipo de espacios en televisión, porque yo creo que para ellos es fantástico también. Pesetas solidarias, ¿de qué estamos hablando, José Luis? Estamos hablando de una campaña que surge en septiembre de este año, todo con la idea de, bueno, de adaptarnos a esta anormalidad, porque nueva normalidad a mí tampoco me gusta. A mí no me gusta, es una anormalidad total, anormalidad total. Entonces, ¿qué tipo de iniciativas podemos llevar a cabo para seguir funcionando? Y es cuando a nuestra directora se le ocurre la iniciativa de pesetas solidarias. Una iniciativa con la que pretendemos, bueno, repartir en diferentes establecimientos y empresas de querer, esta UTA, que pueden ver en imagen ahora mismo, la idea es poder recaudar todas esas pesetas que tenemos en nuestras casas, que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pues cabe destacar que hasta el 31 de diciembre de este año es el último momento para cambiar esas pesetas por euro. Por eso, desde Aspanito, queremos aprovechar esta UTA para recaudar esas pesetas para poder cambiarlas por euro. Al igual también comentar, todas aquellas personas que no tengan pesetas y quieran colaborar, pueden echar euros que no hay ningún problema. Claro, porque ahora habrá quien se diga, se pregunte en casa, vale, pero es que si yo no tengo pesetas, echen euros. No pasa nada. Se puede colaborar con euros. Echen euros. Ojalá no hubiese pesetas en solo euros. Venga, 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 venga. Lo importante es aportar nuestro granito de arena y, bueno, colaborar de esa forma, con pesetas o euros. Totalmente, Robert. Destacar que, bueno, en total son 40 huchas las que estamos colocando. Todas aquellas personas que quieran colaborar, nosotros, esta semana, en redes sociales y en nuestra página web, vamos a poner el nombre de todas las empresas donde hay una hucha de pesetas solidarias. Destacar también que, bueno, que todos los recaudados de esta campaña irán destinados principalmente a adaptar nuestras instalaciones para mejorar de alguna forma, pues bueno, evitar el contagio por COVID. Ahora mismo, pues bueno, estamos intentando, como comentaba anteriormente Esperanza, dividir el grupo en grupos burbujas, grupos más reducidos, pero aún así, pues bueno, tenemos que desarrollar diferentes mejoras en nuestras instalaciones. Por eso, todo lo recaudado, repito, irá destinado a la mejora de nuestras instalaciones para evitar el contagio por COVID. Todo lo que sean medidas de seguridad para nuestros chicos, todas medidas son pocas. Son pocas. Hemos dicho que son 40 huchas. 40 huchas. ¿Van a estar repartidas por dónde? Van a estar repartidas en diferentes establecimientos, del centro de Jerez principalmente, y vuelvo a repetir, colocaremos en nuestras redes sociales y en nuestra página web el nombre de esa empresa, y la hucha estará colocada hasta el próximo 15 de diciembre. Así que ya sabéis, todas las personas que nos estén viendo ahora mismo, que tengáis pesetas, si no tenéis pesetas, euros, que queráis colaborar con nuestra campaña, podéis ver en nuestras redes sociales y en nuestra página web en los próximos días en downjerezaspanido.org. Todas las empresas de Jerez donde habrá una de nuestras huchas de pesetas solidarias. Hombre, en un momento dado, yo por darle un poco de trabajo a ellos, yo creo que ellos estarían encantados de un día echarse la calle al centro e ir con alguna hucha, un poco pues recaudando fondos también, ¿no? Pues mira, no sería mala idea. ¿Estáis dispuestos todos? Yo creo que hay ganas, ¿no? Hay ganas. Vamos con la huchita por el centro de Jerez para que todo el mundo colabore y así ponemos en un compromiso a los vecinos de Jerez y tienen que echar. Pero decimos, si no tienen pesetas, pues euros. No, pero no, porque a ver, es mejor todavía la recaudación de esa forma. ¿Por qué? Porque tú no llevas pesetas en el monedero, ¿a que no? Nunca vamos. Ni nadie lleva pesetas en la cartera, llevamos euros. Así que lo que vamos a recaudar son euros nada más. O sea, qué importante, José Luis, que lancemos este mensaje para que todos aportemos nuestro granito de arena para con esta campaña, pesetas solidarias, y que, bueno, que el tema de la COVID-19 es cuestión de todos. Vamos a colaborar a que estas instalaciones de Aspanido cuente también con un sistema de seguridad para con, no solo con los chicos y las chicas, sino para el equipo que trabajáis aquí. Para el equipo, para los chicos, principalmente para los chicos. Y luego también aprovecho también para destacar, además de estas huchas solidarias que estamos, bueno, estamos empezando con la campaña, hemos creado recientemente estas mascarillas, mascarillas homologadas, personalizadas de Aspanido, con el logotipo de Aspanido y, por otra parte, nuestro eslogan, por una vida como la tuya. ¡Qué maravilla! Todas aquellas personas que quieran adquirir nuestra mascarilla, un precio, vamos, tirado de precio, 7 euros, mascarilla reutilizable, mascarilla homologada. Todas aquellas personas que quieran adquirirla se pueden acercar hasta nuestra sede, calle Zaragoza, número 9 de Jerez. Y luego también, por otra parte, todas las personas de fuera que nos estén viendo, visitando nuestra página web, downjerezaspanido.org, pueden pedir nuestras mascarillas. También destacar que todos los fondos que se recauden de las mascarillas irán destinados para el mismo fin, para la adaptación de la sede de Aspanido. Perfecto, pues José Luis Baños, responsable de Comunicación y Eventos de Aspanido Jerez. ¿Algo más que quieras apuntar? Agradecer, pues bueno, una vez más a Onda Jerez, vuestra atención, el abrirnos esta puerta a todas las jerezanas y jerezanos. Y destacar que, bueno, que desde Aspanido seguimos funcionando, más activos que nunca, adaptándonos a los nuevos cambios. Por eso, aunque este año pues no habrá zambomba, como es lógico, que era una de las actividades más fuertes, vamos a desarrollar otro tipo de actividades. La campaña, mucha solidaria. O sea, estas mascarillas, al igual que las mascarillas, también estamos vendiendo pulsera y cuelga mascarillas, cuelga gafas que elaboran nuestros chicos en el taller de producción. ¡Qué maravilla! Queremos otra iniciativa. Estamos desarrollando también un sorteo de cara a la Navidad, con un jamón ibérico, un lote de vino, una escapada de fin de semana. Es decir, que seguimos funcionando. Más alguna otra sorpresa que iremos desvelando más adelante. Así que, José Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo que hacéis por y para Aspanido. desde hace ya muchos años y ya lo saben todos ustedes. Adquieran o colaboren aportando pesetas o euros y también comprando una de estas mascarillas que por solo 7 euros, fíjate, hacemos que ellos tengan una vida como la nuestra, una vida como la tuya. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, en Aspanido Jerez continuamos y ahora pues toca el turno de hablar con uno de los chicos, Aspanido, que así se denominan y además a mí particularmente me encanta. Él es Miguel Rodríguez Cruz. Hola, buenas tardes, Robert. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Oye, tú no te puedes ni imaginar, Miguel, en serio te lo digo, la alegría que me ha dado de verte. Digo. Porque, bueno, fíjate que no hablábamos desde la última vez que fuiste ya al plató. Verdad. Que, por cierto, yo he hablado con José Luis y con Esperanza de la buenísima experiencia que vosotros habéis tenido en el programa de Robert. ¿Y para ti qué tal resultó? Cuéntame, ¿te gustó aquello? Un montón. Hasta que me monté a un caballo. Y eso lo oímos en la televisión, ¿te acuerdas? Digo. Que te montaste a caballo. Oye, ¿tú esto del confinamiento cómo lo has llevado? Quizás. Con lo de mi abuela. ¿Qué le ha pasado a tu abuela? Esta malita. Esta malita, bueno. ¿Cómo se llama ella? Miguelina. Miguelina. Pues le mandamos un besito a tu abuela. Un besito. Un besito, planté y está fuerte y come, 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 come por ahí. ¿Eh? Árbos y planté. Y mucha fuerza, Miguelina. Mucha fuerza, Miguelina. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer con tu abuela? Tengo que olvidar que hable. Eso es. Porque ella no habla, ¿no? No. Bueno, pues tú la animas. Tú te pones a su ladito. Le coges la manita. Es que mi abuela conoce a esto. A esto, a esto, a esto, a esto. Sanlúcar. Conoce a esto. Hombre, ¿por qué tenemos que decir que es que Miguel es de Sanlúcar? Sí. Pues tú sabes lo que tienes que hacer con tu abuela también. Llejártela a comer pescaditos fritos. Que eso se pone buena rapidísimo. Porque también te dice una cosa. Mi abuela en la regla sale todo el día. Todos los días. Conoce, hasta conoce a sus amigas, al marido, a las hijas, los lernos. Es que antes, a los sinietos, yo no conocía. Claro, pero ya verás como poco a poco va mejorando y se va a poner bien. Y un día, Miguel, vamos a quedar todos con tu abuela para lo que he dicho. Para tomarnos un pescadito frito en Sanlúcar, que es el medio pescado que te puedes encontrar. Es decir, que mi abuela, mi mujer me cae. Nos fuimos a salir. Entre el noche, en la noche, recabido. Si te llamas, mi papá. Te llamas, te llamas, salitas. Estás solas, sin nadie. Traca, atrás. Solas. Comer, comer, bien. Pues eso es importante, ¿eh? Que coma bien, para ponerse... Me rozaba a la cama, me rozaba a la cama. Así, todo el día, con eso. Bueno, pero no pasa nada. A Miguelina le hemos mandado desde aquí mucha fuerza, que la va a tener, se va a recuperar y ya verás como se pone bien, Miguel. A ver si ya se pone bien mejor. Oye, por cierto, Miguel, por fin ya podéis venir otra vez a Panido, ¿verdad? ¿Tenías ganas? No, sí, montón. Montón. Ya la quiero como un padre. Mejor como un hermano que lo va a poner de viejo. ¿Entienden como un padre? ¿Tú quieres a José Luis? Un montón. Pero lo quieres como un hermano, ¿no? Hombre. Es que si le dices como un padre, le estás haciendo demasiado mayor. Bueno, no es. ¿Tú quieres? Pero el acto, guapo, simpático, delgado. Delgado, eso es importante. Bueno, delgado porque tiene la camisa puesta, ¿eh? Oh, delgado está. ¿Tú quieres a José Luis como un hermano y a Esperanza como una hermana? Esperanza como una abuela. ¡Oh! ¡Océ Luis! Sí, digo, Miguel, como una abuela, no. Que Esperanza es muy joven también. Pues muy joven bastante. Claro. Oye, bueno, y cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora aquí en Españito? Después del confinamiento. Pues aquí hacemos lenguaje, matemáticas. También tenemos un tema de los dineros. Y yo digo, hasta nunca, todo el día a las dos. Y como en mi casa. O sea que tú aquí prácticamente estás mediodía. Desde por la mañana temprano hasta las dos de la tarde. Eso. Y ahora, tú llegas a tu casa y ¿qué haces, Miguel? Pues de mi casa hago de dos. Como, bueno, llego a mi casa, pongo con la mesa, con la mesa y limpio el mante. O sea que tú ayudas en casa. Espera. Espera. Aunque me diera limpiar, hay que limpiar. Si quiero fregar, fregar. Hombre. Tú eres un chico para todo. Hombre, hay que aportar en casa también, hay que trabajar en casa. Hay que ayudar. Un montón. Claro. Pero ¿es a ti te lo han educado así? ¿O te sale de dentro? Necesito algo aquí. De aquí. De corazón. Yo así. Vale. Eso está muy bien, ¿eh? Miguel. Que hay que ayudar en casa. Ojalá todos los chicos de tu edad piensen igual que tú y lo hagan. Ojalá. Porque tú, ¿qué aficiones tienes? ¿A ti qué te gusta hacer? Yo todo, todo. El rocío, la santa, todo, 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 todo. Oye, digamos que a ti lo que te gusta es disfrutar de la vida. Digo. A mí me dicen chupacabara, chupacabara. Chupacabara. ¿A ti te dicen cómo chupacabara? En San Lucas. ¿Por qué? ¿Porque sale mucho en la tele o qué? En todo. Se sale en todo. En todo. En todo el carnal azul, coche noroeste, todo, todo, todo. Se sale en feria. Eso es vacío. Todo. Todo. A ti también te gusta montar a caballo, ¿eh? Hombre. ¿Y eso se puede aprender? Hombre. ¿O tú lo traes innato? Pues le fui a montar a caballo. ¿Con José Luis? Que al cante de Jorge Sevillana. ¿Tú? ¿Que tú cantaste Sevillana? Se seguía en la fantasma corto. ¿Qué ves? ¿Tú cantas Sevillana? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? Claro. En serio, ¿eh? En serio, en serio. Es que me, no sé, es que me cuesta trabado. No te veía a ti como cantante, fíjate. Porque me salgó a mi abuela, tan cantante. Y yo, la linda, me soy como muy buena cantana para cantar. ¡Qué alegría! Hombre, es que prácticamente sabes hacer de todo, ¿no? Hombre. ¿Y quién te ha enseñado a cantar? Mi abuela. ¿Solo canta Sevillana? Yo canto y mi abuela. Sí, pero que tú solo cantas Sevillana. Solo. Perreo y cosas de eso, Ánimo, ¿no? No. No, eso no. Reggaetón, no. Reggaetón, no. María, no se está mencionando a los mejores. Los mejores de la puebla. Madre mía. María del Monte. María de la Colina, que canta muy bien también. María. ¿Y tú serías capaz... ¿Te puedes pedir algo? Hombre. Vamos a ver lo que me has pedido. ¿Dinero no o no? Dinero ojalá. Dinero no. Dinero no te voy a pedir. Dinero hay que pedir aquí. Aquí. En la bucha solidaria. Con la morada. Eso es. ¿Tú me podías cantar una Sevillana? Un palo solo. Vale, venga. Venga, vamos allá. Miguelina, un palo por ti, ¿vale? Venga, venga. Venga, venga. Señala Margarita con Cerro Menos. Vamos allá, Miguel. Pues Cerro Menos, señala Margarita con Cerro Menos. Y a la Margarita con Cerro Menos. Vamos allá, Miguel. Con Cerro Menos, para ir con la Virgen en el sombrero. Para ir con la Virgen en el sombrero. Y yo, señora, señor, con la Margarita con Cerro Menos. Y yo, señora, con la Margarita con Cerro Menos. Y a todas las horas. Te voy a decir una cosa, Miguel. Mira que a mí es difícil dejarme callado, ¿eh? Pues me has dejado sin palabras. Ya sé. Llorar a todo. Si es que yo me estoy emocionando. Miguel. Y además se lo ha dedicado a Miguelina, a tu abuela. ¿Y vos? O sea, hemos podido comprobar, y ustedes han podido comprobar, que lo que nos ha dicho Miguel anteriormente es totalmente cierto. Le encanta cantar sevillana. Y lo ha demostrado, ¿eh? Aquí me... ¿Sabes? Aquí me salgo a mí cantando mi abuela. ¿Todo bien? No, me voy a cantar algo para mi abuela. Pero eso... Tengo que cantar a todos los días. Cantar, a rezar, a la Virgen de Rocío. A ver si me voy a terminar. Esto ya. De una vez. Bien. Pues... Miguel. ¿Sabes qué? Que he estado encantado de hablar contigo. Te tengo que agradecer que te hayas sentado un rato con nosotros. Con el programa de Robert. Que nos hayas contado un poco qué es de tu vida. Incluso que le hayas dedicado a esta sevillana a tu abuela Miguelina para que se ponga y se le restablezca. Y ahora que le canto. Saliente Fantanco, sevillana... Bueno, pues para terminar, Miguel, ¿quiere mandar un saludo a alguien? Pues que me va a mandar un saludo a la Secretaría de Francia, en el mercado socialista. Y empecé a ir allí. Muchas gracias. Que tú sabes que te quiero mucho y te tengo mucho cariño, Miguel. Es verdad. Desde hace mucho tiempo. Y a mi Miguel Rodríguez Cruz, que ni me lo rocen, ¿eh? Ni el mío que lo rocen. Nadie. Nadie. ¡Naide! Muchas gracias, Miguel. Enhorabuena por todo. Bueno, pues uno de los chicos aspanidos aquí en Jerez, que ha hablado con nosotros y que responde al nombre de Miguel Rodríguez Cruz. Pero vamos a volver en tan solo nada, en un piz-paz, para hablar con otra de las chicas aspanidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si anteriormente teníamos la oportunidad de hablar con uno de los chicos aspanidos, Miguel Rodríguez Cruz, en esta ocasión le toca el turno a una de las chicas aspanidos. Ella es Ana Pérez Labrador. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, que tenía muchas ganas de verte. ¿Tú a mí no? Yo así. Ah, bueno, es que como me has mirado así, digo, igual ella no estaba muy convencida de verme. Yo estoy convencida de todo. ¡Ole! Oye, cuéntame, ¿cómo estás? Yo ahora estoy bien. Ahora con el virus lo llevo más complicado. ¿Más complicado? ¿Pero como todos? No. ¿Como todos? Todavía estoy lleno con la mascarilla y me agobio. Claro. Pero bueno, yo creo que es un agobio que no tenemos más remedio que acostumbrarnos a él, ¿eh? Yo estoy acostumbrada a esto. ¿Por qué no tenemos más remedio? No. ¿Qué llevarlo así, Ana? Yo llevo otro día ahí abajo. Oye, ¿y el confinamiento cómo lo has llevado? Yo ahora lo llevo bien. Hemos tenido un cumpleaños, el sábado. Adaptado, claro. Adaptado con la mascarilla, lo normal. Y nada. Lo pasamos bien en la comunión. Digo, pasamos bien el cumpleaños. Ya por fin, mi sobrino tiene un año. ¿Que ha cumplido un añito tu sobrino? Claro. El cumpleaños fue de él, ¿no? Claro, él fue el sábado, el cumpleaños. Oye, cuéntame. Ana, ¿y qué has hecho durante todo el confinamiento? Estos años no llevo igual. ¿Pero qué has hecho durante el confinamiento? ¿Tantos meses encerrada en casa? No encerrada en casa ya ni mi abuelo. Estoy todos los días pegando a la tablet o estoy escribiendo. O porque a lo mejor voy al parque a ver a mi gente de aquí de Jerez. Y de estar con ellos. En el parque los reunimos, nos quitamos mascarilla y nos saldamos. Claro. Pero el parque hay que tener puede estar la mascarilla también, ¿eh? Si estamos cerca. Si estamos cerca la familia, yo me la quito. Después me vuelvo a poner y me voy para mi casa. Claro. ¿Tenías ganas de volver a Espanido? Yo tenía muchas ganas desde el principio. Desde el principio, ¿no? Porque a ti, ¿qué te aporta venir a Espanido? ¿Por qué te gusta tanto venir aquí? Desde que era chica. Sí, pero ¿por qué te gusta venir? Me gusta venir porque es lo mejor que eso. Adaptando tecnología, o estar con ellos. O estar más implicada en Espanido. Tú aquí aprendes mucho, ¿no, Ana? Yo, entera. Enterita. ¿Qué has aprendido tú aquí, por ejemplo, Ana? Desde aquí de todo. Como formar la comunicación con... Aquí con... Con este chico tan... José Luis. José Luis. ¿Qué vas a decir con este chico tan... Tan guapo? Es que se ha quedado ahí un poco cogida. Bueno, hay que decirlo que José Luis es muy guapo, ¿verdad? Y si es Esperanza, no digamos. Hombre, de pedazas, yo solo digo que para mí, mi hermana. Es tu hermana, Esperanza. Fíjate cómo te quieren, Esperanza aquí, ¿eh? Para Miguel, eres abuela, para Ana... No, yo soy tu hermana, gemela. Ah, gemela. Ni más ni menos. ¿Eh? ¿Y ellos qué te enseñan a ti? Cuéntame. De todo. De todo en general. Se nos voltamos bien en los gustos. Y así, poco a poco, estamos asumiendo la responsabilidad, la norma de... Cuando está el COVID, y ahora estamos bien, que nunca. Claro, ahora estamos mejor. Pero hay que seguir haciendo las cosas bien, Ana. Yo lo digo, lo compro. ¿Tú te pones el hidrogel en las manos? Sí. ¿Hay que lavarse las manos? Yo, yo igual. ¿Hay que ponerse la mascarilla? ¿Mantener las distancias de seguridad? Eso sí es mejor. Tenemos que decir que este lugar donde nos encontramos hoy, el programa de Robert, Aspanido está libre de COVID, que eso es importante. ¿Eh? Que no pase nada. Eso es. A ver, cuéntame, Ana, un día de tu vida. Desde que te levantas hasta que te vas a la cama, a dormir. ¿Qué es lo que haces durante todo el día? Yo el fin de semana me he quedado en mi casa. ¿El fin de semana me he quedado en tu casa? ¿El fin de semana me he quedado en tu casa? No me lo creo. Los tres días de semana. Yo me vengo aquí a Aspanido por la mañana. Ya que salimos más temprano, a la una y media, pues todo se me atiene por el sobra. Dime al parque, ocho, y yo con mi cuñado, con mi hermano, con mi sobrino. Estoy con ellos, bajamos por ahí, cenamos, cualquier cosa. Y ya después nos fui a un parque. De hecho, en el cumpleaños se tardó seis horas. ¿Seis horas? Desde la una y media. ¿Seis horas duró el cumpleaños? Hombre, claro, de dos, ya estamos comiendo, ya lo hacéis para mi casa. Bueno, no estuvo mal. Oye, cuéntame una cosa, Ana, porque ya lo hemos hablado con Miguel anteriormente, de cuando veníais al programa de Robert al Plató, que os encantaba, ¿no? A mí me gusta más de modelo. ¿De modelo? De modelo, uff. Yo llevo ya un chumbrón en mi casa. ¿Tú qué dices? Un chumbrón, mi dos mamá y yo con toda la ropa que tengo ahora. No me digas. Oye, ¿tú sabes lo que es una influencer? No. Bueno, pues esas chicas que aparecen a través de Internet, en YouTube, y que, bueno, pues cuentan un poco lo que es su vida, para que todo el mundo conozcamos lo que hace. ¿A ti seguro que te encantaría eso? Yo lo he hecho una vez, y gané más suscriptores. Claro. Gente que te seguía, ¿no? A mí me seguía por todo el lado. Oye, ¿y eso de la televisión hasta te gustaba ir al programa? Eso sí me he gustado más. ¿Por qué? Porque contigo me llena la vida. Qué cosa más bonita me acabas de decir, Ana. Me voy a emocionar. Yo más todavía. Que conmigo se le llena la vida. Oye, ese es muy... Que voy a llorar, te lo digo ya, ¿eh? No, yo lloro por el participante que tengo, que lo tengo aquí al lado. Que es que, mira, me estoy emocionando, ¿eh? Muchas gracias. Qué cosa más bonita me acabas de decir, Ana. ¿Tú volverías al plató? Yo volvería por ti. Ay, madre mía. Y por el participante que tengo. Claro. Y también por Esperanza y José Luis, ¿no? Por los dos. ¿Y a ti no te gustaría, por ejemplo, en un futuro, Ana, dedicarte a esto de la televisión? Por ejemplo, presentar un programa de televisión. Yo presentando, sí. Te gustaría, ¿no? Yo me veo ahí. Hombre, yo te veo hasta yo, porque yo recuerdo precisamente cuando ibas a los debates y a la tertulia del programa de Robert, tú eras de las que más hablabas. Y además tú organizabas, ¿eh? Tú siéntate aquí, tú no. ¿O no? Sí. O sea, que tú volverías a esa experiencia, ¿no? Yo vuelvo. Yo, por mí, me quedo ahí contigo. Yo estaría encantado también. ¿Tú te imaginas, Ana, tú y yo presentando un programa? Yo me veo por la noche y por el día. Eso sería fantástico, ¿verdad? ¿De qué te gustaría a ti presentar un programa de televisión? Yo de cualquier cosa. ¿De música? De cualquier cosa, de lo que sea. De lo que sea, de modelo, de ropa o de... Ahora que estamos en moda, de ahora por colaborar, en vez de presentar yo, o euros. O sea, que a ti lo que te gusta es la moda. La moda. Por cierto, que traes un peinado chulísimo. Normal, porque me lo hice el día de mi cumpleaños de sobrino. Que lo hice el sábado y se me ocurrió una idea. ¿Y todavía te dura? Me dura hasta después de que me lo quito. Y pero, a ver, ¿tú te has hecho ese peinado? Yo solo la mano. ¿Qué dices? Solo la mano. Date la vuelta. Miren. No me lo puedo creer. Yo voy para mañana. ¿Pero eso te lo has hecho tú sola? No me lo he hecho yo sola. 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 Me lo he hecho yo sola y me lo he hecho sola yo. Es que además eres una peluquera fantástica. Y peiné a... No, yo hice un de esos de peluquería. Pero no es pulso, no. Tiene que a mi cuña. Yo tuve que hacer el peinado. O sea, que a ti también te gusta la peluquería. A mí me gusta las dos cosas. El modelo y periodista y peluquera. O sea, que a ti en definitiva lo que te gusta es el mundo de la imagen, ¿no? Cuidar la otra imagen. Eso es. Es lo que quiero. Que eso es importante. Bueno, Ana. Pues para terminar vamos a lanzar un mensaje a todas las personas que nos están viendo para que colaboren con pesetas solidarias. O sea, que aquí aportemos todo nuestro granito de arena y echemos dinerito. ¿Qué hace falta? O lo que pueda. Dinerito. O lo que pueda. Dinerito. O lo que pueda. O lo que pueda. Es que lo que pueda. Es que aquí lo único que pueden echar es dinerito. Vale. Pero todo es dinerito que pueda. Bueno, es lo mismo. Que dinero que euro. Eso es lo que quería decir ella. Que aquí pueden echar pesetas. Porque la campaña solidaria nos indica que pueden echar pesetas. Pero si no tienen pesetas y tienen euros, pues euros. Oye, ¿tú irías por el centro, por ejemplo, con una hucha para que todo el mundo colaborara? Yo soy el capaz todos los días. Yo lo sé que tú lo haces. Yo soy el capaz. Bueno, ahora nos viene. Como tenemos un taller de producción aquí con Paula, nos estamos ya con la pulsera, cuelga, mascarilla. Y aún así estamos ahorrando más dinero. Muy bien. Para nuestra campaña. Perfecto. Pues Ana Pérez Labrador, muchísimas gracias por estar conmigo este ratito. Me ha encantado verte de nuevo, ¿eh? Y yo a ti otra vez. Nos vemos pronto, ¿vale? A ver si es verdad. Que termine ya el virus. Verdad. Que se vaya ya el virus. Que termine. Que saquen la vacuna ya, ¿verdad? Yo la vacuna ni me la hago. Que me pongo mala. Bueno, si saca la vacuna no la ponemos, no la tenemos que poner. No, 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 no. No tiene que llamar en los pinos ya y que me la hagan. Claro, eso es. Que llevo meses, meses y que no me llaman. Bueno, no te preocupes que ya te llamarán. Ana, muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes decirles que hoy nos hemos ubicado al programa de rober en la calle Zaragoza número 9. Estamos en Daugher de Saspanido para hablarles sobre la campaña Presetas Solidarias. Tenemos todos que colaborar. Pero al margen también estamos enseñando estas mascarillas que por tan solo 7 euros pueden lucirlas todos ustedes y estarán guapísimos y guapísimas. Porque ya saben todos ustedes que por una vida lo tenemos que hacer todo, ¿eh? Tenemos que hacer todos por una vida como la tuya y la nuestra. Que ellos se sientan así. Bien, amigos, pues en esta ocasión el programa de rober, yo creo que todo el equipo nos sentimos unos auténticos privilegiados por muchos motivos. El principal es por el lugar donde nos hemos ubicado. Esta es la calle Ciegos que se encuentra justamente ubicada dentro en el interior de las bodegas González Vías. Estamos haciendo referencia a una de las calles de nuestra ciudad. Y nos hemos venido hasta las bodegas González Vías para hablaros sobre esta iniciativa que responde al nombre de Otoño en la bodega. Y que, bueno, pues a continuación Beatriz Vergara, que es precisamente la directora de no turismo de estas bodegas, nos va a explicar con qué objetivos se está llevando a cabo y con qué misión, por supuesto. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues fantásticamente en este entorno tan maravilloso y con un día tan espléndido como tenemos hoy. Bueno, yo decía hace tan solo unos minutos, Beatriz, cuando nos hemos sentado en esta calle, al comienzo de la calle Ciegos, dentro de las bodegas González Vías, que es una maravillosa ubicación y que las personas que tienen la oportunidad en algún momento de sus vidas de disfrutar de todo esto, se deben sentir, cuanto menos, unos privilegiados, ¿no? Pues sí, la verdad que además ahora que estamos tan necesitados de inspiración, de calma, de alejarnos de los problemas del día a día que nos embargan de una manera tan brutalmente, pues cuando te paseas por aquí y ves esta calma, esta paz, estos colores y estas vistas, pues realmente se te olvidan todos los problemas y ves lo bonito que es la vida, ¿no? Incluso de los aromas que nos ofrecen estas bodegas, ¿no? Pues sí, porque no solamente es la vista, son los aromas, es incluso el tacto, ¿no? Y evidentemente tiene un componente visual. Y queríamos hacer este ciclo de otoño en la bodega porque es verdad que el otoño tiene un cromatismo especial dentro de la bodega, las parras van cogiendo ya ese color como ocre, dorado, que es increíble, ¿no? Y ahora que realmente estamos todos como semi-confinados y tenemos estas joyas dentro de la ciudad, pues queríamos abrirla a que todo el mundo pudiera venir a conocerlo con diferentes actividades para que el que quiera disfrutar todas juntas pueda hacerlo, pero el que quiera tener una experiencia en una de ellas pueda venir y disfrutarlas. O sea, lo que estábamos comentando anteriormente, Beatriz, nosotros, el pasear por estas ubicaciones dentro de las bodegas González Díaz, como es el lugar donde nos encontramos nosotros, esta calle ciego, incluso nos puede llegar a servir con todo lo que estamos teniendo a nuestro alrededor con esta pandemia de la COVID-19, incluso de terapia, Beatriz. Pues sí, porque todo lo que ayuda a buscar la autenticidad, la sencillez y ver que estamos en un entorno privilegiado, porque no todo el mundo puede decir que tiene un entorno como el que tiene Jerez, este clima, pues la verdad que es que nos hace valorar que realmente somos unos afortunados, ¿no? Aunque tengamos millones de problemas y estemos viviendo una situación tan dramática, pero bueno, si Dios quiere, esto pasará y lo que hay que intentar es sobrellevarlo de la mejor manera posible. Como dice el refrán, no hay mal que 100 años dure ni nadie que lo aguante. Así que en eso estamos. Beatriz, Otoño en la bodega, esta es una iniciativa que estáis llevando a cabo desde hace muy poquito tiempo y que, bueno, yo creo que me cuentes cómo surge la idea, qué queréis ofrecer a través de ella y cómo está respondiendo el público que está cediendo a ello. Bueno, pues surge porque ya tuvimos el ciclo veranea en la bodega, que era una forma de intentar atraer a todas las personas que durante el verano pasan por nuestro entorno y también a los propios jerezanos, de acercarlos a la bodega, que siempre se piensa que durante la bodega, como durante el verano, las bodegas paran su actividad y no es verdad. El verano es la preparación de la vendimia, es el momento, yo te diría, casi culmen de la bodega. Y como realmente funcionó muy bien, porque conseguimos que verdaderamente la gente viniera a conocer la bodega, dijimos, oye, el verano es maravilloso, es verdad que las noches de verano en la bodega son increíbles, pero es que el otoño tiene también una magia especial. Tiene su encanto. Claro que sí, y el otoño especialmente en esta zona de la provincia de Cádiz, un otoño tan templado, con días todavía largos y con unas temperaturas tan maravillosas que deberíamos de continuar con esta actividad. Y entonces, bueno, la hemos amoldado a lo que es el otoño, porque lo que se propone son actividades durante el día más que la noche, que era el enfoque que tenía el veranea en la bodega, y hemos dicho, pues adelante con el otoño en la bodega, para poder seguir disfrutando y redescubriendo todas estas posibilidades que tiene el vivir la bodega como tal, ¿no? O sea, que es una iniciativa donde prácticamente queréis recoger la riqueza cultural y también enológica de esta ciudad, que no es poca de más. Claro que sí, y bien lo has dicho, porque es cultural, porque en este ciclo se ofrece tanto la parte gastronómica, enológica, por supuesto, como también toda la parte cultural de la oferta de flamenco que tiene la propia ciudad, ¿no? Y de la mano, pues, del grupo de las cuadras, estamos haciendo una propuesta todos los sábados en esa dirección, con una propuesta de flamenco a las tardes del sábado, ¿no? Bueno, ¿qué tal está respondiendo el público, Beatriz? Pues muy bien, la verdad que ha sido muy bien acogida, ya llevamos dos sábados, el próximo será el tercero, y de momento han estado llenos los dos sábados que ha habido esta propuesta, ¿no? Y luego, pues, con el resto de la oferta, tanto a nivel de visitas como a nivel gastronómico, y luego el dormir en la bodega, que es la oferta ya como que recoge todo el entorno y toda la oferta en su amplia dimensión, pues ha ido con muy buenas respuestas. Vamos a hacer hincapié a lo último que acabas de comentar, porque aquella persona que en estos momentos no está informada, nosotros lo estamos haciendo, y se pregunta en un momento, da Beatriz, ¿ha dicho dormir en la bodega? Sí, dormir en la bodega, yo te diría incluso el paso más allá, soñar en la bodega, ¿no? Bueno, qué maravilla. Porque, al final, es una experiencia en la que estás en un entorno que cuando abres las ventanas de tu cuarto parece que te estás comiendo la catedral, pero además estás aspirando el aroma de esas bodegas con ese olor tan característico, ¿no? Y luego, pues, disfrutar de los jardines, esta calle emparrada que estamos oyendo los pajaritos, ¿no? A mí me parece que es como vivir despierto un sueño, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué tiene estas bodegas, Beatriz? ¿Dónde está el secreto para que personas que en un momento dado puedan venir a visitaros, al final repitan y vengan, pues, acompañados de otros visitantes? ¿Dónde está el secreto para que esta bodega, al final, nos enganche a todos? Pues yo creo que siempre descubres algo nuevo. O sea, que por mucho que vengas, siempre al final hay un matiz, un rincón, un olor, algo que siempre redescubres de forma diferente. Y entonces, pues, al final se convierte como en una experiencia diferente. Y por eso yo creo que la gente vuelve y vuelve, ¿no? Porque siempre hay algo que le sorprende. Y yo siempre digo que cuando Manuel María González diseñó esta bodega, cada rincón, cada esquina, cada... pensó que tenía un momento de experiencia diferente. Y por eso, en cada esquinita, en cada rinconcito, hay un cruce de luz, un aroma... O sea, que es como una experiencia distinta de cada vez que vienes. Y por eso la gente vuelve y vuelve. Es una experiencia maravillosa el visitaros, el hacer una visita a las bodegas de González Vías, por todos sus rincones, como bien apunta Beatriz, que está abierta, evidentemente, a todo el público en general. A los vecinos de Jerez, del entorno, incluso a las personas que nos visitan desde fuera de España. ¿Qué tanto por ciento, Beatriz, de personas o de visitantes recibís de nuestro entorno? ¿Y qué tanto por ciento de fuera de España, de extranjeros? Porque yo creo que al final, creo, no sé si estoy en lo cierto o no, tú me corriges si me equivoco, al final el tanto por ciento yo creo que es de visitantes, es más de personas que nos llegan fuera de España, ¿no? Bueno, ahora mismo no. Bueno, hablo un poco en general, ahora con la situación en la que nos encontramos es mucho más difícil. Bueno, a ver, te diría que en el entorno pre-COVID estaríamos a casi un 60% nacional, 40% internacional, o sea que todavía teníamos muchísimos visitantes nacional, porque en la provincia de Cádiz el turismo es fundamentalmente nacional. Pero ahora es curioso porque empezamos a ver cómo el propio jerezano está viniendo a visitar. Eso me encanta, me encanta saberlo. La verdad que sí, porque era una pena que muchas veces nos vamos a visitar zonas mucho más lejanas y sin embargo no conocemos lo propio, ¿no? Pero es verdad que ahora, durante el verano empezamos a verlo y ahora también, pues gente de Jerez se está acercando a conocer estos rinconcitos que tiene en su propia ciudad y que son joyas, ¿no? Y luego otra cosa que también yo creo que es fundamental a la hora de que la gente repita es que sigue siendo auténtico, ¿no? Porque es una bodega viva que sigue adaptándose a todas las situaciones y que sigue produciendo un producto de una muy alta calidad, ¿no? Entonces eso también es importantísimo porque no es un museo, sino que es una bodega que está en actividad y que sigue viviendo en el entorno en que le toca y adaptándose en el entorno en que le toca y eso es también un punto fundamental, ¿no? A la hora de querer conocer y vivir una experiencia en ese entorno. Hablamos de un producto de alta calidad con autenticidad que se expande desde hace mucho tiempo a nivel internacional en todo el mundo y estamos haciendo referencia a vuestros vinos. ¿Qué gama de vinos son los vuestros? Bueno, aquí en la bodega se producen los vinos de Jerez en toda su extensión, pues olorosos, finos, amontillados, Pedro Jiménez, vinos de la tierra de Cádiz, o sea que tenemos también una amplia diversidad y unas joyas enológicas porque los vinos de Jerez requieren un tiempo, una dedicación en bodega de elaboración que quizás no otros vinos necesitan y al final se llevan un trocito de historia de cada vez que nos bebemos una copita de uno de nuestros vinos se están bebiendo un trocito de la historia y del trabajo de varias generaciones. Pues sí, o sea, de historia y no se nos olvide que estamos haciendo referencia a la cultura también en nuestra ciudad porque el vino de Jerez es historia pero también es cultura. Efectivamente, o sea, desde el inicio en que los fenicios empezaron a hacer vino pues es pura cultura, ¿no? Y además una cultura con una tradición importantísima que de generación a generación se han transmitido y que se sigue elaborando como se elaboraba siempre, ¿no? De forma tradicional. Sí. Yo siempre hago referencia, Beatriz, a que la ciudad de Jerez somos mundialmente conocidos por tres elementos fundamentales. Hacemos referencia al caballo, al flamenco e indudablemente a nuestros vinos. Sí, tenemos un patrimonio único. O sea, cuando la gente visita y ve toda la oferta que Jerez tiene como identidad propia con esos tres aspectos y algunos más, ¿no? Porque culturalmente pues también un conjunto monumental increíble pues dicen, oye, es que esto es único, esto no se da porque hay ciudades que tienen un conjunto monumental muy bonito pero nada más. Hay gente que, hay ciudades que ofrecen una parte gastronómica o enológica muy potente pero nada más. Pero que se den, que confluyan esa oferta tan interesante pues somos verdaderamente únicos e irrepetibles Sí, repetibles y verdaderamente tenemos una diferenciación muy, muy potente. Muy potente y muy clara. Yo creo que ya lo único que os faltaba a la bodega González Vías es contar con un hotel de las características que tiene el que habéis inaugurado hace no mucho tiempo y yo creo que, bueno, que al final es lo que pretendía que resultara siendo todo un éxito. Tenemos un hotel con unas vistas también incomparables e irrepetibles. Si las vistas son fantásticas de día, de noche ya es para conocerlo. Pues sí, la verdad que sí, que el enclave y el entorno es maravilloso. El casco histórico de Jerez es un casco histórico único e increíble y, bueno, y luego estar también integrado dentro de la bodega pues le da un sabor especial. Un carácter especial. Beatriz Vergara, aquellas personas que quieran participar en Otoño en la Bodega ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se pueden dirigir a vosotros? Pues en la página web tíopepe.com tienen toda la información, todas las actividades que están disponibles y que se pueden realizar de forma conjunta o de forma individual. O sea, que puedes venir a visitar la bodega o puedes venir a disfrutar del flamenco o dormir en la bodega o hacerlo todo. Yo creo que lo mejor es optar por hacerlo todo. Así no se nos queda nada en el tintero, Beatriz. Pues Beatriz Vergara, directora de Enoturismo de estas bodegas en las que hoy el programa de Robert se ha ubicado por Bodegas González Díaz. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y enhorabuena por todo lo que hacéis. Nada, y animar a todos los jerezanos a que disfruten de su ciudad, no solamente de estas bodegas sino de otras muchas que hay maravillosas y también de todo el entorno y de toda la oferta que existe que es mucha y muy buena. Pues ya lo son todos ustedes. Nosotros nos quedamos indudablemente en las bodegas González Díaz, nos quedamos con la ciudad de Jerez, con todo lo que nos ofrece y ustedes lo único que tienen que hacer es venir y visitarnos y además disfrutar de Otoño en la Bodega esta iniciativa que pretende mostrar al visitante la riqueza cultural y enológica de la ciudad de Jerez. ¡Gracias! 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 Gracias!